que ya está muy lista en esta sección maravillosa que es Letras Vivas. Efectivamente, mi querida Sonia, el día de hoy tenemos tres recomendaciones de libros muy, muy buenos para toda esta gran aventura que es el vivir en pareja, la cuestión de los celos y hasta el hecho de voy a ser papá. Tengo en mis manos esta primera recomendación que yo quiero compartir con todos ustedes, que se llama La Aventura de Ser Pareja. Este libro fue escrito, aquí está, aquí lo tengo, por Fernando Codú y Carmen Luz Méndez, quienes son terapeutas, son, pues sí, terapeutas de pareja, así como su nombre lo dice, que llevan ya más de 25 años de experiencia y ellos han decidido por realizar un recopilado de los datos curiosos más interesantes que nos pueden servir para esta navegación de vivir en pareja o de simplemente, si no vivirla, a lo mejor la cuestión es que debes de pasar como noviazgo para finalmente formar un muy buen matrimonio estable y sobre todo duradero. Todas aquellas experiencias que como parejas pasamos los momentos de enojo, los momentos de tristeza, pero sobre todo no confundir el enamoramiento con el amor, con el cariño, o si hay un poco de todo en ello, aquí lo vamos a poder investigar en esto que es La Aventura de Ser Pareja, porque nadie nos dice cómo es, simplemente nos dejamos llevar, pero yo creo que las experiencias de otras parejas nos pueden ayudar para poder vivir pues como Dios manda el amor, ¿no? Pero sabes que además lo más importante es que esto está escrito desde el punto de vista de psicólogos. Exacto. O sea, no nada más son recomendaciones por experiencias vividas, sino realmente cómo entrarle a una relación de la manera más sana, porque de pronto se vuelven relaciones patológicas donde a veces es súper difícil salirte, aparte sufres, entonces realmente este punto de vista como ellos como doctores, pues los van a ayudar o nos van a ayudar a todos si estamos dentro de una relación, pues a vivirla de la manera más armoniosa posible. Además, este libro está tomando en cuenta una de las primicias de todo ser humano, todos buscamos compañía, es una de las situaciones más atávicas que desde el primer momento manifestamos, entonces no solamente si tienes pareja o acabas de terminar una relación, esto también está respondiendo a esa necesidad intrínseca de tener compañía, o sea que es realmente un libro sumamente, muy recomendable. Muy, muy recomendable. La verdad es que sabemos que la cuestión de decidir vivir en pareja o de tener una pareja es una gran aventura, y bueno, pues esto hay que hacerlo para que no se convierta en un gran reto. Ahora les tengo, o les tenemos otra recomendación muy muy buena, te celo porque te quiero. ¿Cuántas veces no hemos sentido o hemos proyectado celos de una manera enferma, que nosotros creemos que son normales? Bueno, pues Juan Luis Álvarez nos muestra en este libro más de 500 experiencias de diferentes personas quienes manifiestan su forma de ser celosos, su forma de tener celos, y las experiencias que han tenido con la persona celosa hacia ellos. Creo yo que hay veces que nos pueden platicar o decir o contar que pues los celos creo que son esto, creo que son aquello, pero ya experiencias vividas, analizadas y ahora sanadas de personas que son enfermas de celos escritos en este libro nos van a poder ayudar para poder identificar si tú lo que tienes el día de hoy es un celo enfermizo o un celo que pudiese ser normal. Ahora, ¿existen los celos normales? Aquí lo vamos a poder investigar. Híjole, ¿y tú crees, por ejemplo, que existen los celos normales? Yo sí me considero, por ejemplo, celosa. Sí. Y no siempre es con la pareja. Si no llegan a ser celos en tu trabajo, con tu familia, con tus cosas, es un celo que manifiestas por una gran inseguridad. Hay un celo bonito que es el que, cuando te celan, que es el que dices, bueno, quiere decir que sí le importo, que sí me quiere, ¿no? Pero ya cuando no te permiten hacer tu vida, cuando hay desconfianza, porque muchos de los celos, y lo dice claramente este libro, pues provienen de temores. Temores a que te dejen, temores a que te sean infieles, temores, digo, de ahí surge todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no caer en esta parte ya patológica en una relación con celos? En donde todo el mundo termina ahora sí que sufriendo, ¿no? Tanto la persona que cela como la que es celada, y muchas veces se dice que el que cela es el que sufre más. Y sí, efectivamente, ven aquí ustedes, inferioridad, coraje, impotencia, ansiedad, posesión, amor, envidia, egoísmo, infidelidad, carencia, rechazo, inconformidad. Estas son algunas de las palabras que se manifestaron principalmente en estas 500 recopilaciones de casos de celos que seguramente le van a poder ayudar. Ahí está, te celo porque te quiero. ¿Será? ¿Será? Señores, señores, ¿será? Eso dice. Bueno, pues esta es una muy buena recomendación el día de hoy. Ahora, ¿qué onda que ya pasaste la cuestión de los celos? Ya viviste una vida en pareja plena. Pero ahora, ¿qué onda cuando de pronto te dicen, ay, voy a ser papá? ¿Qué pasa ahí? Esta es otra recomendación que tenemos porque muchas veces es, voy a ser mamá. Pero, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué onda? ¿Quién les dice? ¿Quién les ayuda? ¿Cómo les dicen para poder orientarnos a nosotros las mujeres que tanta ayuda necesitamos en esos momentos? Bueno, yo todavía no lo vivo, pero el día que lo viva, quiero que mi pareja esté conmigo al 100. Así que le voy a recomendar este libro, Voy a Ser Papá, donde van a poder encontrar una recopilación desde cómo ayudar a tu pareja en esos momentos tan complicados de, ay, creo que no me siento muy bien, ay, creo que tengo un poco de asco, ay, mi amor, se me antojan unas enchiladas. Hasta toda la preparación que hay previa a ese momento de recibir al bebé. ¿Cómo ven, chicas? Es maravilloso. Yo ahorita que soy mamá y que tengo un esposo y que está aprendiéndole el tema aquí de ser papá, yo creo que sí lo necesitan. Yo creo que cada vez más, además, se están involucrando los hombres en todo el tema ya del cuidado del niño desde que nace. Ya les gusta que sí el cambio de pañales, que sí la hora de la comida, que sí arrullarlos, que sí dormirlos. Antes no lo veíamos tanto, no era tan común verlo en las generaciones de nuestros papás. Era como un tema nada más de mujeres, ¿no? Ahora les gusta y además lo disfrutan, disfrutan de verdad hacerlo. Ya encontramos hasta cambiadores de bebés en los baños de los hombres de los restaurantes. Eso bueno, hace 20 años, claro, claro. Yo no lo había visto eso. Y ya hay papás que tú los ves con su maletita y ahí van con el chamaco para cambiarle el pañal. Eso es algo que antes no lo podías encontrar, era muy raro verlo y era así como, ay, ¿este qué le pasa, no? O su mujer, ¿cómo no se encarga de ese tipo de cosas? Ya no, entonces, bueno, pues tampoco nadie les enseña. Así como a nosotros como mamás, tampoco nadie nos enseña a ser mamás. Bueno, si existen libros de este tipo que puedan dar algunos tips para hacerlo lo mejor posible, que bueno, se agradece. Es emocionalmente estar preparados, porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista de la mujer, cómo el ser humano, cómo el hombre se va a aproximar a esta aventura maravillosa, en la cual, efectivamente, como Sonny dijo, ya estamos en una etapa en donde se involucran totalmente, pero no solo para ayudar ni nada, sino que sienten, que perciben y sobre todo, papás, para que ustedes también lo gocen de una manera maravillosa, que estos tiempos estupendos ya te acercan a hacerlo, ¿no? Y como mamá lo agradeces, como mujer lo agradeces infinitamente, porque ahora nosotros también trabajamos. Entonces, de repente llegar a la casa, donde tienes un millón de cosas que hacer en tu casa, y además está tu bebé pidiendo atención, pidiendo comida, pidiendo cambio de pañal o lo que sea, y tu esposo te puede ayudar, tu pareja te puede ayudar, y hacerse cargo de, dices, ¡ay, gracias, de veras, te le encargo un ratito mientras yo hago otras cosas! No, y también, ¿sabes qué? Cuestionarse, que tal vez este al hombre, precisamente por la educación que había antes, se le dejaba a un lado en todas, no se le involucraba. Y al momento de involucrarlo, no solo es para ayudar en serio, es también para que ustedes lo gocen, porque tienen el derecho perfectamente de gozar a esa nueva vida que vienen, que ustedes, ahora sí que hicieron, y qué maravilla que ustedes estén participando en esta aventura, pero sobre todo que la gocen, que la sientan, que la comprendan, y el conocimiento generalmente es lo que te hace comprender, porque más pobres, imagínate, muchos han, no sé si han platicado con sus amigos, manifestaban temor al principio, de, ¡ah, voy a hacer papá! También como mamá, que da responsabilidad. Sí, por supuesto. Oigan, déjenles comparto cuál es la aventura que se vive en este libro, está dividido en seis partes importantes, que es calentando motores, donde habla de, realmente estás listo, y si se lo estás buscando, habla acerca de la fertilidad, las pruebas de embarazo, las relaciones sexuales, los seguros, las vitaminas y mucho más. Ahora, preparándose para despegar, aquí sí ya habla algunos momentos de algunos abortos y cómo superar estas situaciones, esto, bueno, obviamente cuando no está planeado, las náuseas, las primeras consultas, las pruebas de laboratorio, los embarazos ectópicos, todo ese tipo de temas que también ellos deben de saber. Ahora, cruzando el Atlántico, los antojitos, qué onda con el baby shower, porque también los hombres deben ser parte de las estrías, las manchas, si es niño o si es niña, hablar acerca de la placenta y mucho más. Luego dice por acá, permiso para aterrizar, aquí habla acerca de las células madre, las mascotas con el bebé, qué onda con los senos, el desprendimiento de placenta, elegir el hospital, cómo hacer la maleta para el hospital y muchas cosas más. Más después, tocando tierra, eso se pone bueno, que es la cesárea, las compras posparto, la depresión, el parto natural, los temores y la salida del hospital. Ahora sí, recoja su equipaje y vámonos y habla acerca del primer trimestre, el segundo trimestre y bueno, el plan semanal para tener un buen desarrollo del bebé. Estas y muchas cosas más van a poder encontrar en Voy a ser papá, porque ustedes, ajá, ustedes caballeros, también creo que se merecen estar listos para ser papás y para recibir esa maravillosa bendición que es tener un hijo o una hija. Ah, claro que sí. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal los papás cómo se enamoran de sus hijas? Ay, no, bueno. Acá papá Juan Carlos está enamoradísimo. Sí, sí, claro. Yo sí tengo una gran bendición en casa, porque sí está estúpidamente enamorado de su hija, pero yo lo agradezco. Bueno, sí, y mi hija de él, bueno, o sea, sí es un enamoramiento mutuo, pero bueno, ya me tocará a mí, por supuesto en el niño. No, pero además qué estupenda época en donde los dos no solo tienen obligaciones, sino tienen la oportunidad de gozar y era lo que faltaba, porque hemos visto a muchos papás que van a consultar los libros para las mamás, pues, ¿qué creen? Este libro está ahora sí que totalmente dedicado a ustedes, papás. Visto desde el punto de vista de ustedes para ustedes. Gócenlo. Y ya nos vamos.